¿Estás grabando, Luka? Sí A ver, a ver ¿Estás grabando, Luka? ¿De cuánto intenta prender algo? ¿Estás grabando? ¡Bajá! ¡No te la he confiado! ¿No te la he confiado? Sí ¡Tago pronto! ¡Tago pras! ¡Bajá! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Uno despacio! ¡Uno despacio! ¡Uno despacio! ¡Ja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!